El día de hoy recibimos 380 niños que se van sumando al primer módulo de lo que es la Colonia Vacaciones del Parque Acuático. ¿Qué barrios se incluye? Los barrios que nos están visitando en esta semana son el Porvenir, Primero de Mayo y el barrio Juan Domingo Perón. ¿Van de tres barrios por semana? En realidad se van armando de acuerdo a la cantidad de niños que tenemos. Se pueden sumar más barrios en la semana, pero como son barrios populosos, barrios muy numerosos, entonces en este primer módulo se coordinó para atraer esos tres barrios. ¿Qué actividades se realizan en una Colonia de Vacaciones, por ejemplo aquí en el Parque Acuático? En la Colonia tenemos, por ejemplo, un inicio de semana como fue el día de ayer. Vienen los chicos con sus referentes o con sus padres. Vienen, desayunan primeramente, después se les hace la revisación médica, que es un chequeo con los médicos del Ministerio de Desarrollo Humano. También se les hace un chequeo bucal con el cuerpo del odontológico. Una vez hechos todos los chequeos, los chicos pasan a lo que es el complejo acá del Parque Acuático, donde cada niño de acuerdo a su edad está a cargo de un grupo de profesores, donde trabajan dentro de los natatorios ya, con actividades recreativas, actividades de enseñanza, de habilidades básicas en el agua, para que los chicos por lo menos en la semana que viene se aprendan algo, un poquito de lo que es las habilidades en el medio acuático. Después de esos 40 minutos que lleva más o menos la clase, los chicos disfrutan de lo que es todo el complejo de toboganes, que sabemos que hay muchos atractivos acá en el parque, así que se les da su rato libre también para que ellos disfruten. Y una vez finalizada el horario de pileta, salen los niños y a cada uno se les entrega su sanguchito para que vayan a la casa. Y obviamente son llevados otra vez en los mismos micros que los sacaron de cada uno de sus barrios, ¿no? Exactamente. Si vinieron en los micros, vienen cada uno otra vez con sus dirigentes, con sus referentes, se van en sus micros, si no vienen los padres los retiran, coordinamos el horario de salida y los vienen a buscar. ¿Qué días y qué horarios? La colonia de vacaciones estamos de martes a viernes, de 7 y 30 estamos recibiendo a los chicos, entonces esperamos a los padres, a los niños que quieran venir a participar de la colonia, la colonia al rango etario es de 6 a 12 años, entonces los chicos o los padres que estén interesados en venir a participar, a formar parte de la colonia, los esperamos acá en el parque, los anotamos y después se ubica cada niño de acuerdo a su edad. Gracias. 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 Gracias.